Hola, bienvenidos al canal de Histología Animal. Yo soy Carlos Augusto, biólogo marino y tengo más de 20 años en experiencia en distintos aspectos de la histotecnología, más de 15 de ellos también como docente de histología animal. He participado en proyectos y publicaciones en microanatomía, histología de vertebrados e invertebrados marinos y en reproducción animal. Comencé este canal de histología animal como complemento para mis clases. Hoy ya está en construcción un curso en línea, la introducción al análisis digital de imágenes, exploración de tejidos con microscopio virtual y videos dirigidos sobre análisis en tejidos de animales marinos. Quiero completar el curso en línea y las series que están en curso. Además deseo proporcionar guías dirigidas para el estudio de la histología y seguir con nuevas temáticas y contenidos originales en biología marina. En este momento tus aportaciones aquí o en Patreon son vitales para este canal y para llegar al objetivo de apoyar la formación de jóvenes investigadores y proyectos de ciencia ciudadana. De antemano te agradezco tu suscripción, los videos que compartes para expandir el canal y tus aportaciones y donativos. Nos vemos pronto y siempre confía en el microscopio.